Nos vamos ahora hasta Reino Unido, en donde la primera ministra británica Theresa May ha reiterado su petición al líder del partido laborista Jeremy Corbyn para que apoye un acuerdo de Brexit. En un artículo publicado en un dominical británico, May ha reiterado la necesidad de dejar aparte diferencias partidistas para llegar a un acuerdo necesario que permita al país abandonar la Unión Europea. El partido laborista ha respondido a estos comentarios diciendo que debería llegarse a un acuerdo lo antes posible, al tiempo que acusa a la primera ministra de filtrar detalles de las conversaciones mantenidas entre las formaciones políticas antes de alcanzar un compromiso firme sobre cómo implementar el Brexit.